hoy yo les vengo a hablar de una situación tristemente demasiado común en nuestra comunidad y eso es el de estar manejando bajo la influencia de alcohol o drogas viene la policía para uno lo arrestan y se los llevan no es el tipo de incidente que puede resultar por ella misma en una deportación de una persona esto es sumamente importante porque muchos piensan de que al firmar y aceptar la responsabilidad de haber manejado bajo de la influencia del alcohol conlleva automáticamente una deportación de parte de eliminación y no es así inclusive si uno realmente estaba manejando bajo de la influencia y por ejemplo sopló en la máquina y en los resultados reflejan que estaba tomado y realmente hay poco que se puede hacer con más tiempo que uno lidiar y esté peleando lo del dios hay uno va a estar preso todo el tiempo inclusive muchas veces los criminalistas los abogados que llevan asuntos criminales aconsejan a sus clientes que han sido arrestados por manejar por un de guay de no pagar la fianza porque si pagan la fianza entonces inmigración que le puso un detainer o un hold y tiene notificación de que si uno es puesto en libertad de que ellos lo vienen a buscar entonces prefieren que su cliente no paga la fianza para que ellos siguen peleando el caso del di guay yo creo que la gran mayoría de los casos esto es un error porque esto va a mantener a su ser que está detenido detenido por un mes dos meses tres meses un di guay realmente no es algo que aquí a mañana va conllevar una deportación no estoy abogando de que usted se declara simplemente por declararse culpable a un di guay si usted no es culpable pelea por sus derechos pero no vayas a pensar que por el hecho que usted acepta responsabilidad sobre un di guay que aquí a mañana usted no va a poder pedir ciertas defensas o relevos antes de la corte de inmigración es más al pagar esa fianza que le han puesto a usted por el arresto del di guay usted le obliga a inmigración recogerlos típicamente en 48 oa 72 horas porque si no usted puede ir a una corte y ordenar buscar que un juez federal ordena la libertad de su ser por el hecho de que inmigración no ha hecho nada con ellos y ellos realmente solamente son detenidos porque inmigración les puso un detenido así que el mensaje hoy con respecto al di guay es si usted realmente es culpable esto no hay circunstancias excepcionales con respecto a heridos o que se haya dado la fuga del accidente si hubo accidente esto habla con su abogado criminalista dile algo a ella si usted tiene abogado que no desea pelear lo del di guay porque eso pondría a ustedes en posición de poder ya de una vez negociar con inmigración buscar fianza de ella de inmigración y salir a la calle así que muy importante que hayan escuchado y ha visto este vídeo de esta tarde esto cualquier duda que ustedes tienen en el futuro con respecto a esto nos llaman al teléfono que está en la pantalla me despido de ustedes eduardo soto